Con el alza del dólar se afectan sectores que se dedican a la importación tanto de insumos como de productos acabados. Alimentos, tecnología, ropa y accesorios podrían tener alzas de hasta el 10% por la devaluación del peso. Con un dólar que día a día rompe marcas en alzas, el sector de producción de alimentos es el más afectado. Los fertilizantes vienen con el fin de servir de insumos agrícolas para los alimentos y varios de esos alimentos se van a quedar acá en el mercado local y eso pues definitivamente se va a trasladar al consumidor final. ¿Qué hemos hecho para eso como gobierno? Reducción arancelaria. Los comerciantes que importan sus productos para la venta aún tienen inventario comprado con el dólar más bajo. Ellos aprovecharon y hicieron ese aprovisionamiento de mercancía como en los primeros meses del año para lograr tener mercancía como para todo este primer periodo, más o menos a septiembre y octubre. Los costos al consumidor final podrían aumentar un 10% para el último trimestre del año. Creemos que este impacto, si no se logra nivelar el tema del precio del dólar de manera pronta, pues el impacto sí va a estar definitivamente para la última temporada del año, que en ese momento es donde se empiezan a hacer las compras para el último trimestre, especialmente temporada navideña. Los productos con mayor impacto son tecnología, calzado, juguetería y artículos de decoración, incluidos los de Navidad.